Música Hola que tal amigos televidentes que es chévere compartir con ustedes a través de la magia de la televisión Y es más chévere compartir con este hombre la máquina remolcadora de los marineros de Seare Así le llaman algunos, 100 remolcadas en apenas comenzando la segunda mitad, 31 cuadrangular Excelente año Nelson, como te sientes, salud, como te sientes con estos éxitos obtenidos en este 2017 Sí, muy contento, siempre uno tiene la dicha de jugar tantos partidos y acumular tantos turnos Y con la habilidad que uno tenga y la disciplina uno puede conseguir cosas buenas como la ha conseguido este año Uno siempre piensa que puede hacer más, hay turnos en los que uno, si hubiese hecho algo diferente en ese turno La situación del equipo fuera diferente, hubiese ganado partidos Pero es la realidad del juego, no siempre uno puede salir exitoso y conseguir las cosas que uno planea Pero siempre agradecido de Dios que me ha dado la salud necesaria Una pregunta, tal vez, media jocosa Si Dios te diera el poder de cumplir un deseo en este 2017, ¿cuál sería? En el béisbol No, en las series mundiales Esa sería la meta y el deseo de todo jugador Y yo no soy la excepción Excelente respuesta Nelson, estuvimos viendo que compartiste con la dominicanidad aquí en el Alto Manhattan Están en los juegos patrióticos con las muchachas del softball molinete Y se sintieron muy bien ellas Y los dominicanos, siempre tú mostrando esa humildad Tú, al ver tantos dominicanos apoyándote también y queriéndote ¿Cómo te siente Nelson Cruz como ser humano? No, muy contento Yo creo que siempre he dicho que he sido bendecido El pueblo dominicano me ha dado ese apoyo y me ha tomado como más que un hijo Parte de ellos y se expresa no solamente aquí en la ciudad de Nueva York Donde quiera que voy El seguimiento que me dan y cuando uno llega a su país Ese calor que le da el pueblo dominicano Es neto y siempre de apreciar Uno como jugador tiene su fanaticada aquí en Estados Unidos Y tú te vas a un equipo, por ejemplo, yo estuve en Texas, estuve en Baltimore y ahora en Seattle Y ellos tienen tu fanático cuando tú estás en ese equipo Pero al contrario de los dominicanos No importa en el equipo que tú estés Siempre te van a seguir porque son verdaderos fanáticos Entonces uno debe saber y agradecer el gesto que ellos expresan cada día Nelson, desde que estás jugando pelota en la República Dominicana hasta hoy en día Ha demostrado un poder natural enorme Eso te lo dio Dios y qué bueno que te lo bendiga Dios también Pero qué haces tú para mantener ese ritmo de tantos cuadrangulares Y siempre los bateadores de poder tienden a poncharse mucho Y en tu caso es mínimo Los ponches no se sienten tanto como le sucede a muchos bateadores de poder ¿Qué tú haces para ajustarte y cuál es la técnica? Bueno, no, yo creo que tú me mencionas, dijo, le da la habilidad a cada quien Ya después que tú pasas de los 30 años Las habilidades se van mermando Y depende de qué tanto tú trabajes y qué tanto tú te enfoques en esas habilidades Para que no se vayan Mi preparamiento físico fuera de la temporada, en la temporada muerta Y durante la temporada es lo que me ha dado la consistencia Y yo digo, con relación a los ponches y la experiencia que ha adquirido en los últimos años Uno va aprendiendo y va aprendiendo no solamente de su swing De la forma como ser más efectivo en el plato Sino también en la forma como la posición te lanza y te trabaja Finalmente Nelson, muchos muchachos Millones de muchachos en el planeta quieren ser como Nelson Cruz Un mensaje ahí que no se puede pasar por alto esto Ellos son los futuros del béisbol Ellos son tus fanáticos Y quieren oírte diciéndole algunos consejitos ya finalmente Para que vuelvas al terreno a practicar No, no, yo creo que como tú mencionas, jóvenes Yo fui joven también y tuve sueños Y veía a un Sammy Sosa, a un Vladimir Guerrero A un Manny Ramírez, a un David Ortiz Bateando otros sonorrones y tenía sueños Y yo le puedo decir que los sueños se pueden convertir en realidad Si tú lo deseas con esa pasión, ese deseo Cualquier cosa que esté en tu mente tú lo puedes lograr Un orgullo dominicano, un ejemplo latinoamericano a seguir Nelson Cruz, la máquina de cuadrangulares ¡Gracias! ¡Gracias!